Música Ay, la noche que nos juntamos no me dejó dormir Ay, que de abrazo nos dimos besitos de mil a mil Cuando yo me quise ir Ay, me dice quédate en paz, me dice por qué te vas Ay, todavía es de madrugada, quiero tenerte abrazado otro ratito nomás Ay, estaba tan alto el sol y yo arrollado en sus brazos Ay, me decía con mucho amor parece que siento pasos Qué tiroteo y qué balazo Ay, de puros besos nomás, mi alma si a disgusto estás Ay, volteate para el otro lado, quiero tenerte abrazado otro ratito nomás Ay, era la una de la mañana pa' amanecer otro día Ay, yo ya no sentía lo recio sino lo que me tupía Las caricias que me hacían Ay, de puros besos nomás, mi alma si a disgusto estás Ay, volteate para el otro lado, quiero tenerte abrazado otro ratito nomás Ay, era de mañanita y hoy andaba levantado Ay, hoy andaba levantado y también la pobrecita Fue y me dio una mordidita Ay, le dije muérdeme más, quién sabe si tú quedrás Ay, me respondió con voces tiernas Quiero tenerte en mis piernas otro ratito nomás Ay, despedida no les doy porque a mí no me conviene Ay, porque en este mundo y en el otro lo que uno granjezo tiene Ay, después de no ver, la segunda